Ha comenzado una campaña antievangélica que maneja la República y que maneja Diario 1, primero en contra del movimiento misionero mundial, que por qué tal o cual pastor tiene dinero, que por qué pueden comprar propiedades, pueden comprar templos, pueden comprar la explanada del Club Alianza Lima. Lo pueden comprar porque tienen plata, lo pueden comprar porque la gente en el Perú tiene libertad de culto, quien quiera ser evangélico lo puede ser, quien quiera dar la décima parte de su sueldo, su diezmo, su propina, que la dé. Las iglesias evangélicas tienen todo el derecho del mundo a recabar su plata, a tener sus canales de televisión, a tener sus predios, sus templos, lo que se les da la gana. Y si le quieren asignar a cualquier pastor veinte mil o treinta mil soles mensuales porque tiene cinco o seis hijos, es su problema. Mientras sea legal y paguen sus impuestos, no tiene nada de malo que los evangélicos oficien sus servicios en sus templos. Y si se les da la gana de comprar el Estadio de Alianza o el Estadio de la U, y van a hacer que con ese dinero se recuperen impuestos que los ociosos y sinvergüenza de los socios y dirigentes de la U y Alianza despilfarraron, no todos, pero los dirigentes sí, tienen derecho a los evangélicos. Si usted es protestante, si usted es evangélico, si usted es del Movimiento Misionero Mundial, de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, testigo de Jehová o del credo que quieran, tiene derecho a ejercer su libertad de culto y de comprar con su diezmo lo que se le dé la gana, no a la persecución a los evangélicos, como no tienen que perseguir a los católicos ni a los que creen en el Señor de los Milagros ni en el Señor de Muruguay. O acaso se les persiga a los ateos que tienen plata. Sería el colmo que se les persiga acá en el Perú a los judíos, que tienen una comunidad en donde ellos han muchísimas veces dado impuestos a muchos de nosotros y han dado trabajo a muchos de nosotros, los católicos o los evangélicos, o un islámico. Tiene derecho a trabajar en el Perú y tiene derecho a libre culto. Reitero, si usted es evangélico, trabaje con tranquilidad y si le da su plata a su iglesia, déselo a su pastor porque a usted se le da la gana. Sí a la libertad de culto, no a la persecución contra los evangélicos. Reitero, si usted es evangélico.